Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos queridísimos amigos y seguidores de El Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa dedicado a la educación infantil, a la crianza de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 163. ¿Y de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener a Francisco Cid, que además de participar en el próximo congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, nos va a contar cómo trabaja en la implicación de los padres y de las familias en las escuelas. No simplemente llevando o ofreciéndoles a los padres que lleven una cartulina, habiendo trabajado en casa durante el fin de semana y cosas similares, sino que da un paso más allá y les pide a las familias una mayor implicación en la crianza de sus pequeños en el periodo que pasan en la escuela. Él nos contará qué método sigue. Y también tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que como todas las semanas nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contratar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico rincóninfantil arroba yac.org, también a través de un formulario que tenemos en la página web en yac.org, en el apartado dedicado al programa de radio. Y como nos podéis escuchar, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Pues así comenzamos este programa número 163. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con Francisco Cip sobre la implicación de los padres en la escuela. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaefe.org barra docentes comprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. En esta primera parte del Rincón de la Educación Infantil, en la entrevista con el experto, hoy vamos a tratar de un tema que seguro que muchos de vosotros os habéis planteado. ¿Participáis activamente mucho, poco en las escuelas? ¿Tiene aceptación cuando en las escuelas os requieren para ciertas actividades? Hoy vamos a dar un paso más allá. No es simplemente la participación de todas las familias en algo puntual, en una actividad, o como muchas veces hemos visto, el día del abuelo. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto que se llama metodología, cuestiones de interés. Y para ello tenemos con nosotros a alguien que va a estar en el próximo congreso de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En noviembre, el Francisco Cid Fornel, el exmaestro de Educación Infantil, ha sido premio a la excelencia, innovación educativa. Quedó como segundo mejor docente de España en los premios EducaBanca y finalista de las 10 experiencias más innovadoras. Francisco Cid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Y nada, gracias a ti por invitarme a tu casa y esperemos pasar un rato agradable y divertido. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hacéis vosotros, del grado de implicación que le pedís a las familias. Pero en líneas generales, ¿cómo se implican las familias en la educación de sus hijos y en las escuelas? ¿En líneas generales es mucho, es poco? ¿Qué crees que es? Bueno, yo tengo la enorme suerte de trabajar en una etapa de educación infantil en la cual todavía el grado de implicación de las familias es alto. Me parece que cuanto más pequeños son sus hijos, todavía tienen esa protección. Entonces necesitan incluso saber qué hay detrás de esa venterita, detrás de esa puerta, para ver si me dejan atravesarla y poder estar más tiempo con sus hijos. Desgraciadamente, a medida que van aumentando las etapas, a medida que van pasando a primarias, secundarias, ya no hablamos de bachillerato, universidad, la colaboración va decayendo drásticamente y la implicación es muy, muy, muy baja. Así que tenemos que intentar, por todos los medios, intentar luchar para que esa corriente se invierta. Bueno, comentaba que hay muchas escuelas que piden una implicación puntual, un día que lleve un determinado dibujo, unas fotografías, que les cuenten que han hecho el fin de semana, el día del abuelo, pero vosotros, con lo que se conoce como metodología, cuestiones de interés, ¿cómo trabajáis? ¿Qué grado de implicación le pedís a las familias? Nosotros llevamos ese grado de implicación a niveles casi inimaginables. Nosotros no nos conformamos solamente con que nos acompañen con salida, como tú has dicho, que nos traigan una cartolina con los dibujos. Nosotros queremos que en un aspecto tan crucial y tan importante como es la educación, no basta con que hacerlo solamente un especialista. Yo siempre pongo el ejemplo de que el cirujano, cuando opera a corazón abierto, necesita un equipo de enfermeros, necesita anestesiólogos, al igual que, por ejemplo, un arquitecto cuando tiene que diseñar y cuando tiene que construir un edificio, necesita de aparejadores, necesita de albañiles, etc. Nosotros tenemos que hacer igual, nosotros necesitamos cuanto más ayuda, mejor. Y sobre todo en el aspecto emocional, que es una cosa que últimamente se está tomando mucho y no somos conscientes de la importancia que tiene. Yo puedo querer muchísimo a uno, pero jamás llegaré al grado de emoción que puede dar un familiar. A la hora de explicarle un contenido, de desarrollar un objetivo, evidentemente el factor emocional es muy importante. Y si la familia está al lado de ese factor emocional, pues te garantizo y te aseguro que ese contenido se impregnará y pasará a no olvidarse. Bueno, si hoy en día ya es complicado la conciliación familiar, si vosotros requerís más atención de los padres, que estén más encima y que participen más con la educación de los pequeños, concretamente en vuestra escuela, ¿cómo hacéis para poder llevarlo a cabo? Porque vivimos en un mundo estresado y que nos falta tiempo para todo, ¿no? ¿Cómo podéis hacerlo? Pues es verdad que vivimos en un mundo loco y cada vez queremos abarcar más cosas y, sin embargo, avanzamos muy poco y corremos mucho. Nosotros lo que intentamos es darle todas las facilidades a la familia. Nosotros decimos que somos maestros de familia. Maestros de familia es aquel que considera que la implicación de las familias en el proceso educativo es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Pues damos todas las facilidades del mundo. Si es prácticamente imposible que venga el padre y venga la madre, pues podemos que venga una de las dos figuras. Si es también muy complicado que una de las dos figuras venga, pues podemos ir a través con aquel familiar, debiendo un tío, debiendo los abuelos que están deseando colaborar con nosotros en la familia. Y con respecto a los progenitores, que es verdad que desean siempre asistir a clase, pero por motivos laborales no pueden, con lo que intentamos es ver si coincide alguna asistibilidad en su lugar de trabajo. Le ponemos su actuación, digamos, porque lo que tienen que hacer es resolver una cuestión, pues le ponemos el día de la resolución a esa cuestión, se lo ponemos a un día que mejor le convenga a él. E incluso desde el centro hemos elaborado unos documentos de permiso para enviárselo a las empresas para que vean exactamente de quién le pedimos la colaboración, vemos toda la parte positiva que tiene eso. E incluso hay algunas empresas que le han dado permiso a trabajadores para poder asistir ese día. E incluso hemos tenido familias que han llegado hasta pedir el día sin sueldo para poder estar ese día con sus hijos. Hace más el que quiere que el que puede. Y nosotros intentamos que esa facilidad, por lo que por nuestra parte, la tenga. ¿Qué beneficios tiene esta participación activa de los determinados miembros de la familia? Sobre todo, yo siempre pongo, cuando voy a un congreso o algo, siempre pongo una imagen de una batalla en la cual aparecen dos jinetes y yo siempre pongo la analogía o el simbolismo de que parece que esos jinetes pueden que sean dos padres achacándole a un profesor que tenemos muchas vacaciones, que trabajamos muy poco, que cobramos mucho dinero. Y sin embargo, si le doy la vuelta a esa analogía, pues puede ser que sean dos profesores achacándole a un padre, hay que ver lo mal educado que hay los hijos, hay que ver los desaliñados que vienen en determinadas ocasiones, etc. Entonces, esa pequeña confrontación que hay, que es de antaño, la explicación es muy sencilla. Eso ocurre porque ni uno sabe lo que hace el uno, ni otro sabe lo que hace el otro. Yo tengo las puertas de mi clase abiertas, al igual que mi equipo de infantil en el Colegio Quintanilla, y lo que hacemos es que las familias puedan ver lo que es trabajar el día a día con 25 criaturas. Entonces, cuando ven el esfuerzo que se supone, pues te tocan el hombro y dicen, pues es verdad que no podráis mucho, es verdad que no tenéis muchas vacaciones y es verdad que necesitáis mucho más tiempo de descanso. Y yo también me di cuenta de que a lo mejor ese niño que está todo el día durmiendo en su casa es porque los padres trabajan a altas horas, entonces no le da tiempo también a descansar. O esa mañana que el niño ha venido, por ejemplo, ha llegado tarde, pues resulta que ha pasado una mala noche, entonces hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener una cierta empatía. Eso me permite a mí conocernos mutuamente y valorarnos. Y eso se consigue a través de la incorporación de las familias dentro del aula. Y por otro lado, el aspecto emocional es fundamental. Cuando un niño ve a sus padres cómo le explican los contenidos, cómo le explican la materia, para él es algo inolvidable. Y ese día se convierte en una fiesta para él. Incluso empieza a preguntar cuándo me toca mi actividad, cuándo me toca mi actividad. Por lo tanto, eso lleva también inconscientemente a que quiera venir todos los días al colegio, a que quiera estar con sus amigos y, por lo tanto, redunda en beneficios dentro de la comunidad educativa. Oye, me imagino que de la forma que trabajáis, los padres serán un poquito más conscientes de la importancia de la educación 0336, que no simplemente llevan a los hijos para que estén ahí mientras ellos trabajan, sino que es un lugar importante en el que se va a desarrollar su pequeño. Bueno, de esta forma son más conscientes de lo importante que es, ¿no? Claro, es fundamental. Es fundamental dejarles bien claro que esto no es un asistencial, sobre todo en 0336. En 0336 cada vez estamos luchando un poquito más, pero todavía en 0336 parece que dejamos el niño ahí porque tenemos que irnos a trabajar. Los beneficios son completamente indudables. Además, las últimas investigaciones, los últimos estudios neurológicos, han visto la plasticidad del cerebro a esas edades y ven cómo pueden ir formándose profesionales desde tan, tan, tan pequeños. Por lo tanto, si ellos consideran y ven los avances que se están produciendo en sus hijos dentro del aula, evidentemente ya esa consideración es distinta. Dicen, bueno, no estoy dejando a mi niño aquí durante cinco horas para que me lo cuidan, estoy dejando aquí mis cinco horas para que se lo formen. Entonces, es muy importante. También trabajáis con familias con pocos recursos, ¿no? Sí, desgraciadamente estamos en un núcleo de población en el cual la diversidad de familias es amplia y mi pensamiento es que todo niño tiene derecho a ver a su padre y a su madre dentro del aula. Entonces, es verdad que hay familias que por circunstancias de la vida lo que menos les interesa es la educación de sus hijos, pero lo admiro que me interesa verdaderamente en el aspecto emocional de mis alumnos, porque durante esas cinco horas que estoy al día con ellos son míos. Entonces, el tiro de las demás familias es que se forma una comunión impresionante para que ayuden a esas familias que no pueden, bien trayéndole material para decorar, bien ayudándole a resolver su cuestión y durante los lunes por la tarde, que es cuando montamos y resolvemos, hacemos que durante ese momento, al menos, cuando tenga que ver su madre, resolver la cuestión, aunque ella no participe plenamente, aunque ella solamente esté presente, pero la sonrisa que tiene esa niña o ese niño es inolvidable para ella. Por lo tanto, la satisfacción que tenemos, tanto la comisión, que es el grupo de padres y madres que ayudan, como yo, es algo inalorable. Bueno, ¿dónde se está llevando a cabo? Porque he visto, pues, en vuestro blog, que, por cierto, es cuestionesdeinterés.blogspot.com, que vais a encontrar toda la información ahí. Se está llevando a cabo en Salamanca, en Legazpi también he visto, por supuesto, en el lugar en el que estáis, en Cádiz, en San Fernando. Bueno, hay muchos sitios ya que lo llevan a cabo, ¿no? Sí, cada vez se están sumando más, también se están sumando en Chilana, también en Cádiz Capital. Estamos también, ahora hemos comunicado con un colegio en Canarias, el cual van a realizar las cuestiones de infantil hasta sexto de primaria, con lo que se supone. Incluso en México lo lleva a cabo a través del Instituto Metropolitano de Monterrey. Hemos hecho colaboraciones también entre Infantil, FP y la familia, que es la realidad que se ha hecho también. Por lo tanto, esto va despegando como un cohete y uno se siente tremendamente honrado. Bueno, para ir concluyendo ya, en esa charla que vas a dar, la conferencia en el Congreso que organiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles este próximo noviembre, haznos un pequeño avance de qué vais a hablar. Bueno, porque seguro os habéis llevado premio a la innovación. Esto también les parecerá sumamente innovadores, incluso a los maestros, ¿no? Sí, yo espero que sí. Yo espero que sí. No voy a dejar nada de muchas sorpresas porque me gusta siempre intentar impactar a todos los que asisten a las conferencias que tengo la suerte de dar. Pero sí es verdad que vamos a hablar de emociones, vamos a tocar muchos corazones y sobre todo vamos a ver un repaso histórico de las familias, de la colaboración que han tenido a lo largo de la historia, cómo se trabaja en distintos lugares, en distintas épocas y sobre todo vamos a explicar un poquito más a fondo a través de imágenes, vídeos, cómo es la metodología que a hoy seguro os va a encantar. Bueno, y ya para concluir, me imagino que durante todo este tiempo que lleváis a cabo poniendo en práctica esta metodología, incluso en vuestro centro y en otros, pues habéis tenido muchas anécdotas. ¿Con qué te quedarías? ¿Con algo muy positivo que haya sido gracias a esta metodología? Anécdotas, afortunadamente hay muchas y lo más positivo nos ocurrió hace poco. Normalmente no suelo ir a muchas celebraciones y sobre todo cuando soy maestro de un grupo, pero tuvimos hace el mes pasado una boda de una familia de nuestra clase, de una mamá y un papá y resulta que estaban invitadas todos los padres y madres de la comisión que forman las cuestiones y por supuesto me invitaron a mí también. Así que fíjense hasta qué punto el grado de implicación y el grado de comunidad se forma con esta metodología. Bueno, pues todo aquel que quiera ver y escuchar la conferencia, los que quieran asistir pueden asistir y si no también se puede hacer de forma online, todo ello a través de la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, de qué forma nos va a explicar Francisco Cid Fornel cómo implicar a las familias. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias a ti y ha sido un placer estar con vosotros. El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles En la primera parte hemos tenido la entrevista con el experto y ahora llega el momento de hablar de estudios como los que siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, te voy a hablar de cómo el juego social en la escuela infantil mejora lo académico y lo que es más importante reduce el agotamiento de los maestros. Pues a ver, adelante, cuéntanos. Pues mira, te explico. Al potenciar más el juego, aprendizaje práctico y que los alumnos se ayuden mutuamente en el centro, mejoran los resultados académicos, mejoran el autocontrol y la regulación de la atención. Según una investigación de la Universidad de Columbia, en Canadá. El estudio ha salido publicado en la revista Plus One. Encontró que este enfoque del plan de estudios también aumentó y escucha la alegría de los niños en el aprendizaje y el disfrute de la enseñanza por parte de los docentes. Y redujo el acoso escolar, el ostracismo entre pares y el agotamiento de los maestros. Vamos, una maravilla. Pues sí, suena bastante bien, ¿no, Elvira? Pues sí, mira, y te explico cómo han llegado a estas conclusiones. A través de un ensayo controlado, bueno, aleatorio, analizaron la efectividad de un plan de estudio llamado Herramientas de la Mente, presentado a los maestros, bueno, a los maestros dispuestos a participar en este estudio y a 351 niños pues con diversos antecedentes socioeconómicos de 18 escuelas infantiles públicas en los distritos escolares de Vancouver y Surrey. Y como dice la autora Adele Diamond, profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad British Columbia y Cátedra de Investigación de Canadá en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, es decir, una persona con bastante formación y experiencia, ella dice que antes que los niños tengan la capacidad de sentarse durante largos periodos absorbiendo información de la forma tradicional, en que se presenta en la escuela a través de conferencias, pues que se les debe permitir que se mantengan activos y que se les anime a aprender haciendo. De hecho, las personas realmente de todas las edades aprenden mejor haciendo que diciéndoles. Bueno, ¿y qué es lo que hacen en el aula o como el día a día que ellos proponen? Pues mira, ellos destacan la importancia del juego dramático-social. A ver, esto del juego dramático-social no es nuevo, porque de hecho el plan este fue desarrollado en 1993 por los investigadores estadounidenses Elena Bodrova y Deborah Leon, o sea, nuevo no es, pero su principio fundamental es que el desarrollo socioemocional y la mejora del autocontrol son tan importantes, tan importantes, como la enseñanza de habilidades y contenidos académicos. Y esto, a ver, es algo que reivindicamos en AMEI desde hace muchos años. Pero bueno, a lo que voy. El programa enfatiza el papel del juego dramático-social en la construcción de funciones ejecutivas y esto, a ver, incluye habilidades como el autocontrol y la atención selectiva, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el razonamiento, bueno, y también la planificación. A ver, estudios anteriores habían demostrado que el plan produce mejores resultados para la lectura y las matemáticas y en pruebas de laboratorio de funciones ejecutivas. Pero este nuevo estudio de la doctora Diamond demuestra por primera vez que también mejora drásticamente la escritura, mejora las funciones ejecutivas en el mundo real, que es muy importante, y tiene una serie de beneficios sociales y emocionales que no habían estado documentados previamente. Y a ver, yo me quedo con una frase de Susan Cotten, que es, bueno, una de las maestras que ha participado en este estudio. Ella es de Vancouver y dice, bueno, a ver, que también disfrutó viendo a los estudiantes, a los niños, entusiasmarse tanto por venir a la escuela y por aprender. A ver, les encantaban todas las actividades que hicieron, tanto que muchos estudiantes no querían faltar a la escuela incluso si estaban enfermos. Bueno, eso de que los niños vayan felices a la escuela es una buena noticia para maestros y para padres, ¿no? Pues exacto, así es, sí. ¿Qué más nos traes, Elvira? Pues mira, un nuevo estudio ha revelado que el deseo de compartir de un niño se ve influenciado por normas sociales alrededor de los ocho años. A ver, se trata de un extenso estudio publicado por Nature Human Behavior y realizado en ocho sociedades de todo el mundo que ha examinado el comportamiento de niños y de adultos cuando se les pidió que respondieran a un conjunto de tareas específicas para compartir. Mira, te explico. Los investigadores dirigidos por el doctor Bale House, bueno, un médico de verdad, no el actor que hace de médico, del Departamento de Psicología de la Universidad de York, establecieron los patrones de intercambio de adultos en las ocho sociedades y luego trabajaron con niños de las mismas comunidades para determinar cómo dividirían un conjunto de recompensas en una tarea de intercambio experimental. Mira, los niños tenían la opción de elegir entre dos opciones. Una opción generosa que les entregaban una recompensa a ellos y otra a un extraño, ¿vale? Y luego estaba la otra opción egoísta que entregaba ambas recompensas al niño. ¿Y te imaginas qué pasó? Mira, te cuento. Los niños menores de siete años optaron en gran medida por elegir la opción egoísta, mientras que los niños entre ocho y doce años en algunas sociedades compartían cada vez más una de las fichas ya que, bueno, los niños comenzaron a seguir el patrón habitual de comportamiento adulto en su comunidad. Y aproximadamente a la misma edad los niños de todas las sociedades también comenzaron a responder más fuertemente a las normas sociales. Es decir, compartían más cuando se les decía que la opción generosa era la correcta y compartían menos cuando se les decía que la opción egoísta era incorrecta. Parece entonces que a partir de los ocho años ya ocurre lo mismo en todas las sociedades, ¿no? Exacto. El doctor House, el de verdad, no el de la serie, apunta que estos resultados sugieren que durante la infancia media los niños se vuelven sensibles a la información culturalmente específica sobre cómo comportarse, que esta información puede estar codificada en las normas locales, que los niños adquieren, bueno, de una psicología humana evolucionada, ¿no?, para aprender y cumplir con la normativa. Y claro, esto implica que debíamos tener una psicología del desarrollo universal, ¿no?, para ser sensibles a la información normativa y que la variación en el comportamiento prosocial debería estar vinculada a la variación en el contenido de las normas sociales de una sociedad y no a la variación en el desarrollo. Elvira, ¿cuáles han sido esos grupos sociales investigados? Pues mira, para esta investigación, como te comentaba, se observaron ocho grupos de diferentes, bueno, de diferentes grupos sociales incluidas comunidades urbanas, te cuento, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina y en la India y comunidades rurales, en Ecuador, en Banatú, en Argentina y también cazadores y recolectores en Tanzania y han visto que las personas en todos estos grupos comparten ampliamente, pero están acostumbrados a hacerlo en diferentes situaciones y, bueno, posiblemente por diferentes razones. A ver, es probable que esta sea la razón por la cual las personas en estas diferentes sociedades tomaron decisiones muy diferentes cuando los pusimos, bueno, los pusieron los investigadores a todos exactamente en la misma situación que para compartir. A ver, lo que a mí me ha llamado, David, la atención de este estudio es que, a ver, debemos comenzar a prestar atención no solo a lo que los niños saben sino a por qué comienzan a seguir las normas sociales, que ahí está el kit de la cuestión. Y el siguiente paso de estos investigadores es plantear la pregunta de qué está sucediendo en el desarrollo del niño entre los ocho y los doce años que los hacen más receptivos a las normas sociales que los rodean y de hecho el objetivo de la siguiente fase del estudio será comprender mejor cómo la cultura y la maduración psicológica trabajan juntas para producir diversidad humana en cooperación y también en otros comportamientos sociales. Bueno, pues es el segundo de los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez como todas las semanas. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amei Guaese ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web guaece.org barra docentes comprometidos Como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Esto ha sido todo por hoy lo que ha dado de sí este programa número 163 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos charlado con Francisco de la implicación de los Padres en la Escuela en la Educación de los Más Pequeños También la Psicóloga Elvira Sánchez como todas las semanas nos ha acercado estudios relacionados con la Educación de los Más Pequeños con la Crianza de los Pequeños que tenemos en casa muchos estudios que nos revelan datos que ni mucho menos imaginábamos ¿Cómo podéis contactar con nosotros? a través del correo electrónico rincóninfantil arroba yc.org también a través de un formulario que tenemos en la página web en yc.org en el apartado dedicado a la radio y como nos podéis escuchar tenéis muchas formas de hacerlo a través de los podcasts en iVoox en iTunes en Spreaker en Spotify también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten nuestro programa nosotros volvemos a reencontrarnos dentro de una semana será aquí en este rincón tan especial en el que tanto hablamos y lo dedicamos al completo a la educación infantil hasta entonces que seáis muy felices adiós y lo que nos vemos en este rincón